Una noticia policial que si bien tuvo referencia en la provincia de Buenos Aires involucra a la ciudad de Rosario. Se realizaron operativos en Fisherton donde se secuestraron armas y municiones de alto poder. Hubo personas detenidas por el homicidio de un dirigente de la UATRE de la provincia de Buenos Aires. Estos operativos realizados en barrio Fisherton y también en la cárcel de Piñeiro en el marco de la causa por el asesinato de Mauricio Cordara, dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE. El crimen se cometió el 21 de noviembre en la localidad bonaerense de Colón. A la víctima la asesinaron de 9 disparos. Era dirigente de este gremio de peones rurales, además de chofer y cercano al diputado Pablo Anzaloni, ex diputado nacional y candidato a secretario general del gremio de los peones rurales. La investigación supuso que el ataque iba dirigido para el propio Anzaloni, pero quien estaba en el interior del vehículo atacado fue precisamente la persona que mencionábamos, es decir, el secretario de UATRE, Mauricio Cordara. Las investigaciones derivaron en la ciudad de Rosario porque supuestamente el vehículo utilizado para cometer el ataque estaba precisamente en la ciudad. Se trata de un FIAPALIO que había sido levantado en provincia de Buenos Aires, se le cambiaron los dominios y con ese vehículo se realizó el ataque para luego trasladarlo y ocultarlo en la ciudad de Rosario. En este contexto llegaron hasta el clan Romero, Lichi Romero, uno de los líderes de esta banda narco Rosarina, está detenido. Se llevaron arrestado a Hernán Vallejos. También se informó que un hombre de 33 años estaba junto a su mujer y dos hijos menor de edad, quedó implicado en la causa por ser uno de los pasajeros de este vehículo que fue utilizado para el crimen en Colón, provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!